¡Hola amigos! Hoy vamos a bailar Así que todo el mundo, levántense, vamos, párense todos Porque ¡Es hora de bailar! ¿Están listos? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Es hora de bailar! Ya, ya, ya uno Ya, ya, ya uno Ya, ya, como uno Ya, ya, como uno ¡Me gusta bailar! Ya, ya, ya Tudi Ya, ya, ya Tudi Ya, ya, como Tudi Ya, ya, como Tudi ¡Me gusta bailar! Ya, ya, ya Robby Ya, ya, ya Robby ¡Ya! ¡Curremos! ¿Listos? ¡Bien! ¡Corran todos! ¡No corren! ¡Es un placer! ¡No corren! ¡Es un placer! ¡Corren redondo! ¡Corren redondo ya! ¡Corren redondo! ¡Corren redondo! ¡Hielo! ¡Marcharse! Y lo único que tiene que hacer Es poner sus ¡Última! ¡Corren redondo! ¡Cambién en redondo! ¡En el look! ¡En redondo! ¡Me gusta más! ¡Marchar, marchar! ¡Me gusta más! ¡Marcha en redondo! ¡Marcha en redondo ya! ¡Marcha en redondo! ¡Marcha en redondo! ¡Hielo! ¡Bien todos! ¡Ahora saltemos juntos! ¡Salt saltar! ¡En mi lugar! ¡Salt saltar! ¡En mi lugar! ¡Salten redondo! ¡Salten redondo ya! ¡Salten redondo! ¡Salten redondo! ¡Hielo! ¡Ja! ¿Quién es nuestro amigo de... ¡Última! ¡Brinquemos! ¡Brinquemos! ¡Brinquen! ¡Me gusta más! ¡Brinquen! ¡Me gusta más! ¡Brinquen redondo! ¡Brinquen redondo ya! ¡Brinquen redondo! ¡Brinquen redondo! ¡Hielo! 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 ¡Y caigan! ¡Sí! ¡Me llamo Carten! ¡Me gusta bailar! ¡Pisen con fuerza! ¡Enrojan como un gran dinosaurio! ¡Brinquen! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Brinquenren! ¡Hielo! ¡Sefero! ¡Felizmente! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡H AstraZeneca! ¡Hielo! 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 Me llamo Migu, y me gusta tocar la batería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! ¡Ya, ya! ¡Este es el final! ¡Sí! ¡Oh, eso fue muy divertido! ¡Gracias por jugar con nosotros hoy! ¡Nos vemos la próxima! ¡Aquí vamos! ¡Yo, Gaba, Gaba! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Están bien, están todos bien. ¡Vaya, eso fue genial! Ejercicio. ¡Ja! ¡Ja! ¡Trucos geniales! Hola, me llamo Rebeca y mi truco genial es el taekwondo. ¡Trucos geniales! ¡Sí! Si estás sin problemas, ella vendrá. ¡Súper chica robot marciana! ¡Súper chica robot marciana! ¡Sí! ¡Un besito no fue en mí! ¡Venga! ¡Vaya, eso fue muy divertido! ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Hasta la próxima! ¡Aquí vamos! ¡Yoga Vangana! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Sí! ¿Pueden ayudarme? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! En un cálido día de verano en la playa, todo parecía estar bien. ¡Sí! ¿Podrían ayudarme? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Vagámoslo adelante! ¡Vagámoslo! ¡Y divertido! ¡Sí! ¡Vaya! Eso fue muy divertido. ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Yo gaba gaba! ¡Gracias! 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 hacer algo que te gustará, si te hace feliz eso es diversión, si te gusta mucho es diversión. Me gusta recoger flores, porque eso me gusta hacer, y a mí me gusta. Y... Y... ¿Y eso? Y... Un chat, y me vuelve muy bien. Feliz es lo que vas a hacer, y es algo que te haga feliz, y tu sonrisa. Duerme ya, y soñarás con su... E irnos. Pero primero, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy. ¡Muy bien! ¿Me ayudan? ¡Sí! ¿Bailamos? ¡Sí! ¡Fancámoslo adelante! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Viva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Adiós! ¡ ע Traffic! FLa zealina ¡Hola amigos! ... Bebés gosani. ¡Hola! ¡Buenos amigos! ¡Hola Mundial! Archibal Quiere hablarte. Gracias, mono, volveré muy pronto Cuidar bebés Sí, amar a los bebés Hola, chicos, vienen a mis nuevos amigos ¡Aaah! ¡Y atemorizantes! Y ellos son muy gritones y atemorizantes Podemos, podemos ser amigos No sin miedo, todo está Todos somos diferentes Grandes y peludos, pequeños y viscosos No tengan miedo, nada que temer Me gusta bailar ¿Quién quiere dar un pase? Todo está bien, solo somos diferentes Ellos son gusanos Pero podemos, podemos ser amigos Gracias por cuidar a mis bebés, mono Oh, me encanta ser niñero Oigan, ¿alguien quiere dar un paseo? ¡Sí! ¡Sí! Ya no le tememos a los gusanos Los gusanos son agradables ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Tenías un sentido! ¡Miren! ¡Es mi amiga Leslie! Y Jay Langsrock parece que necesitas un gran abrazo ¡Abrazar! ¡Es divertido! Estoy tan feliz de bailar Escuchar y bailar con la música es ¡fabuloso! ¡Faliz, faliz! El sol brillar ¡Feliz! Y a mí vas a cantar Soy tan feliz ¡Feliz! 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 Soy tan feliz ¡Feliz! 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 Es más divertido Jugando en el pastón Corriendo en el tapón Soy tan feliz Feliz de ser yo Soy tan feliz Soy feliz Oye, trayecto de sol Oye, trayecto de sol Me encanta ser felices juntos Somos felices Muy felices Somos felices Muy felices Y somos felices Felices, tan felices Me llamo Megan Hola, me llamo Soko Y mi truco genial es que puedo tocar ¿Saben? Es muy divertido, gana Bebé, tabla Me encanta jugar juegos Me llamo Skyler Me gusta bailar Si estás sin problemas Ella vendrá Super chica robot marciana Super chica robot marciana En una tibia mañana En una tibia mañana ¿Cuál? ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! Ya casi es hora de irnos Pero primero retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy ¿Me ayudan? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! No tengas miedo Nada que tener Todos somos diferentes Somos diferentes ¡Vamos! 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 A veces ganamos A veces perdemos Solo estamos jugando Supongo que está bien Así es ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Supongo que está bien Así es ¡Sí! ¡Vaya! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima! ¡Yo gaba gaba! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Cómo a mí? ¡Ah! ¡Siempre! ¡Shh! ¡Jace! ¡Vente! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Es amarillo! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Me encanta colorear con ustedes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya casi es hora de irnos! Pero antes, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy. ¡Me ayudan! ¿Me ayudan? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Hola! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Yogaba acaba! ¡Vaya! ¡Eso fue divertido! ¡Vaya! ¡Eso fue divertido! ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! 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 ¡Vaya! 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 ¡Vaya los asos también son mis amigos. El titi... ¿Quién no soy yo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ya casi es hora de irnos! ¡No! Pero antes, vamos a recordar lo que hicimos el día de hoy. ¡Sí! ¿Pueden ayuncarme? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Entonces hagámoslo! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Y una f... ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso fue divertido! ¡Gracias por jugar con nosotros hoy! ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Hola amigos! ¿Han sentido miedo alguna vez? ¡Sí! ¡Yo! ¡La DJ Laura y las... ¡Gran rebote! ¡Muy bien! ¡Oh! Pero antes, retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy. ¡Sí! ¿Me ayudan? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Entonces hagámoslo! ¡Adelante! ¡Esta! ¡Osa enferma! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Eso fue muy divertido! ¡Suscríbete al canal!